Bueno, estamos junto a Arnoldo Roner, gerente general de la empresa Osada Ambare, patrocinador oficial de la selección de fútbol de salón bicampeona en los últimos días en Paso de los Libres. Bueno, la verdad que se va a aportar un granito de arena para, ya sea con el esforzo de las camisetas, y alguna otra ayuda para la asociación de fútbol que tanto hace, y bueno, acá están los resultados. Haber salido campeón provincial, bicampeón porque el año pasado también, la verdad que es un orgullo para Esquina, y bueno, va a ser la base del seleccionador por el tiro para el próximo profesional. Ser parte de eso es un orgullo y bueno, siempre que se puede, campeonato en el deporte. Arnoldo, seguramente te das cuenta de la importancia que tiene patrocinar con tu empresa a esta selección, porque en estos momentos están caros todos los poderes y están esas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Pero bueno, como te dije, mientras que se pueda colaborar, yo soy presidente del club deportivo, y la verdad que lo que más nos importa a nosotros es el deporte, los chicos, la competencia, en lo que es formativa. Cuando llega a estas instancias, si se puede aportar para lograr títulos, que es una vidriera para los chicos, o sea, eso es lo importante también. Entonces, como te dije, bueno, me solicito a Eduardo, el presidente, que hagamos una buena relación, y como digo, siempre que se pueda lo vamos a colaborar en este torneo y en lo siguiente. Seguramente que va a estar también en el próximo torneo nacional, en los próximos días, junto a esta selección, en Buenos Aires. Sí, en el Senar, me estuvo comentando. Como me dijo él, la base, el técnico, la base, el equipo va a ser de esquina. Así que sería muy bueno, acá va a necesitar más apoyo, porque de aquí era Buenos Aires, unos tantos días, así que también invitar a otros sponsors que puedan colaborar con este deporte, que la verdad que estaba en su techo, en una cima de jugadores, de equipo, de un equipo armado, que juega muy bien, se juega muy bien, y poder lograr un título para que ven, por lo menos un podio, sería muy bueno. Así que aprovecho para invitar a todos los que puedan colaborar que lo hagan. Bueno, al periodismo, al ayudante técnico, al empresario, todos conformamos la gran familia deportiva en esquina. El Estado, yo creo que tiene que apoyar a... Estoy convencido, no es que creo, sino que estoy convencido que tiene que apoyar al deporte, a las buenas costumbres y a las relaciones de una y otra cultura y demás, porque cada uno de nosotros vivimos en distintas ciudades donde seguramente tenemos distintas formas de encarar la parte deportiva. Lo importante es que se esté jugando, se esté participando. El resultado es una anécdota, pero por supuesto, todos queremos salir campeones y ustedes son los verdaderos campeones de la provincia ya hace dos temporadas. Nosotros tenemos la obligación, como todas, de ayudar a mi cierre que vamos a estar, en tanto de en cuanto nosotros podamos estar con ustedes. Así que cuenten con nosotros, a la dirigente, le dije anteriormente a todos ustedes, sigan vertigando, sigan motivando a los que vienen debajo, el semillero. Ustedes son jóvenes, pero hay chicos que necesitan que ustedes también los lleven a la cancha, a TAPE le digo que también formen el semillero, el salón de chicos, porque eso hace que los chicos también se motiven viendo no jugar a ustedes y más que nada salir campeón. Así que nosotros siempre vamos a estar, y yo como de jugador y de profesor de educación física, qué mejor que estar colaborando con ustedes, con el deporte y más festejando un título. No se sale campeón todas las veces. Así que aprovechen este momento, estas situaciones y bueno, que hay gente que realmente, como dice él y los demás que están colaborando, para que ustedes se buscan y brindan su destreza en todas las provincias. La verdad que los felicito y siempre vamos a estar con ustedes. Y bueno, cuenten con nosotros, TAPE, los dirigentes, los comerciantes, los ayudantes técnicos y ustedes con toda la familia de Fútbol de Salud. Así que muchas gracias. Aplausos